¡Suscríbete al canal! www.excelsior.com.mx 3 4 Diapositivas Copyright Excelsior.com.mx La Fiscalía General del Estado, FG, investiga los hechos de agresión con disparos de arma de fuego contra el sitio de Urban de una ruta Chilpancingo, Chichihualco ubicado frente al Mercado Baltasar R. 4 Diapositivas Copyright Silla, en Chilpancingo, que dejó cuatro lesionarios y dos personas sin vida, por lo que elementos de la Policía Estatal y corporaciones del Grupo de Coordinación Guerrero, realizan un operativo de seguridad y búsqueda de los responsables del ataque. La mañana de este domingo se registró una agresión con disparos de arma de fuego contra la base de transporte colectivo Chilpancingo, Chichihualco, por lo que personal de la Policía Estatal se trasladó al lugar en las inmediaciones del Mercado Baltasar R. Leiva Mansilla donde fueron localizadas tres personas heridas por impacto de arma de fuego, entre ellos un menor de edad, para luego ser trasladados a un hospital para su atención médica, mientras que uno más que resultó con impactos de balas se trasladó a bordo de un taxi al mismo hospital. Entre las personas heridas se encuentra Celías N. de 80 años de edad, Aarón N. de 13 años de edad y Beatriz Adriana N. de 35 años de edad y Sebastián N., quien se trasladó por sus propios medios al hospital para su atención médica, los lesionados se encuentran estables. Asimismo, en el interior de una urbana de la ruta Chilpancingo, Chichihualco fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer, que en vida respondían al nombre de María Rosario N. de 40 años y Abraham Isidro N. de 75 años quienes resultaron afectadas por los impactos de arma de fuego al interior de la citada base de servicio público. En el lugar, personal de la Fiscalía General del Estado realizan las indagatorias correspondientes y las diligencias de ley para el levantamiento de los cuerpos, en tanto se desplegó un operativo por las corporaciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero para dar con los responsables del crimen y evitar otras agresiones en esa zona. Más noticias en MSN hay en sin vida niños de 1 y 8 años en Tabasco, habían sido secuestrados la chiquibancada del PRI en el Senado, fuente, ADN Político.